Es un pecado que un proyecto tan importante vaya a tener esos problemas que vaya a quedar inconcluso. Se comprometió él porque no le han hecho pagos de estimaciones por inoperancia del Ministerio de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. También hay un problema de negociación con la familia Escona que el supervisor del proyecto no se ha hecho ninguna negociación que haya terminado con la familia Escona. Y eso va a parar en 1.5 kilómetros la pavimentación que el ingeniero se comprometió a cumplir con el contrato inicial. O sea que va a quedar 1.5 kilómetros sin hacer, un puente de desnivel sin hacer y 500 metros de pavimento sin hacer por falta de pago y por falta de negociación. Y es una lástima de que esto se dé. La empresa Eterna dice que va a cumplir con los 500 millones iniciales.